Un, dos, tres, dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, empieza nuestro hori, la fiesta va a comenzar, a Marieto ha ido a clase de zumba. ¡Qué cansada! ¡Buenas noches Andalucía! ¡Buenas noches Andalucía! ¡Buenas noches! ¡Felicidades a todos los andaluces! ¡Que el miércoles que viene es el Día de Andalucía! ¡Viveme Andalucía, viva mi pueblo! ¡Olé! ¡Ay Martín, qué alegría de verte! ¡Está estupendo! Córdoba, Granada, Sevilla Melilla, Cádiz Antequera, Axarquía, Costa del Sol Toda la Costa del Sol, una maravillosa Y vamos a más Mira, pero acércate, que me encanta Dos pasos para Dale a la televisión en casa Que la tienes un poquito con polvo, Mari Ahí pone los nombres Pero no ha coincidido Escúchame, estamos contentos Te ves muy bien, has visto que morenito estoy No, me he echado nada Porque has hecho un tiempo maravilloso Aquí en la Costa del Sol y he disfrutado del sol Te gusta mucho la playa Sí, muchísimo Me encanta tu chaqueta, buenísima De estas que tú te compras de 20 euros 20 euros, porque hay que comprar Es increíble Los míos de alta costura De 15.000 euros Bueno, amigos Tenemos un pedazo de programa maravilloso, exquisito Formidable y sobre todo muy divertido Esperemos que lo pasen tan bien en casa Como lo vamos a pasar aquí en este plató, ¿verdad, Martín? Claro que sí Bueno, hay que decir que nuestro programa Cada día tiene más seguidores en toda Andalucía Que nos ven en directo como vosotros Pero también a través de las redes sociales Y a través de canales de YouTube Que suele ser un público más joven Que se levanta al día siguiente Pues después de unas burguecitas Claro Y desayunando la tostada con otra tostada Pues se pone el oli para reírse y desinhibirse Y los problemas de la vida desaparecen Y yo por esto puedo comentar también Que nuestro público que nos ve en directo Cada viernes por la noche Es un público más mayorcito Que se queda en casa Que le gusta ver el programa Y que después se tocan También hay un público que el día El día que te deciden Oye, esta noche no salgo Porque ya está bien Y llevo tres fines de semana saliendo Pues se quedan viendo hoy Pero si no eres tú Tú siempre sales No, yo siempre sales Porque hay que conocer la realidad Bueno, venga, vamos Venga, vamos acercándolo aquí Que es que no nos oyen Desde aquí sí nos oyen Desde aquí no se oye Desde aquí no se oye Mira, ve Que nos gusta la cámara Pero si nos vamos acercándolo Vamos acercándolo Y nos oye Venga, ¿quién tenemos Martín? Pues tenemos a Rubio José Es un escritor Que a través del online A través de Instagram Esa plataforma que da visibilidad Por todo el mundo Tiene más de 500.000 seguidores Que cada día le siguen Sus textos, sus frases Y su impulso de escritor Se podría presentar presidente Pues mira Pues mira Con esos seguidores Claro que sí Seguiremos con nuestra sesión Dedicada a la Crónica Rosa A la pasión Al corazón Y todo eso de manos De nuestra formidable Fantástica, maravillosa ¡Alicia Guándalá! ¡Olé, olé, olé! Luego seguimos con Víctor Manuel Barrido Que es hostelero Y experto en comida Para llevar Hoy en día no tenemos Tanto tiempo para hacernos de comer Han cambiado los hábitos Hay veganismo Hay intolerancia Hay millones de cosas Y bueno Analizaremos con él Cómo están cambiando Los hábitos De alimenticio Y cómo la gente Se busca la vida Para que todo el día Pues tengas tu comida Tu cena Y tus cosas Y también seguiremos También tendremos que saber Lo que va a pasar Esta semana Con nuestro horóscopo Para eso Para eso Tendremos aquí A nuestra Cati De la Casa de Urano Que nos va a uranía Que nos va a decir A cada persona Su signo Y nos va a decir Lo que nos va a acontecer Esta semana En el amor En la salud En el trabajo Su signo de la semana Puedo hacerte millonario ¿Te acuerdas de esta canción? No, madre Es que soy más joven que tú Es más antiguo Pero bueno ¿Esto cuándo es? Después de cabecera ¿De qué? De cabecera Una buena noche Adiós Espérate un momento Estamos súper separados Espérate que esto Está muy separado Esto es como el salón De nuestra casa Rubio Yo me veo un plezo Espérate Bueno Eso Habla Vamos a empezar Bueno Vamos a empezar La entrevista estrella De esta semana Pero antes Un consejito publicitario De nuestros grandes patrocinadores Apartamentos ¿Qué te pasa, María? Déjalo Déjalo Descansa Descansa un poquito Hija Que vaya La entrevista estrella Bueno, amigos y amigas Empezamos una noche más Un holi más Con la entrevista estrella Esta vez Bueno, pues De la mano De uno de los grandes escritores Que se ha hecho Viral A través de las redes Cambia los formatos Cambia la forma de comunicarnos Cambia también la cultura De hecho Siempre hemos dicho Que a través de las redes Pues muchos de los artistas Andaluces que conocemos Que han despuntado Pues se han hecho Grandes Es el caso, por ejemplo De Javi Calleja Que una de sus Facetas fue Ese Instagram tan potente Que tiene Y cómo llegó A todas partes del mundo Y analizando un poco También eso Hemos visto también ahora Cómo parecía Imposible Que un escritor A través de las redes También pudiera Demostrar su talento Y pudiera ser Como un aliento Para Diario Para millones de personas Que lo siguen Bueno millones Medio millón de personas Pero tú sabes que al final Te retuitea Los Reels se ven La gente comparte Al final Se tiene un alcance Mucho mayor Y bueno Hoy queríamos hablar con él De ese fenómeno Y sobre todo conocerlo Y darle la enhorabuena Rubio José Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí con vosotros ¿Qué tal? Muchísimas gracias Es que antes Cuando hemos empezado El programa Me estaba cambiando un poco Los ojos Porque estaba muy separado Estaba muy lejos Estaba muy lejos Nos gusta sentir aquí A nuestros invitados Sentirlos cerquita Pero además nosotros Que somos muy naturales Tú sabes que Una cosa que vemos Por ejemplo Aquí un manchurrón Que no lo dice Después ahora Después tendremos que darle Por ejemplo Yo iba a decir Los pantalones Que yo quería que Venían manchados Pero es que son así Son así Son modernos Son así Yo venía asustado Digo Que sí somos modernos Bueno Tú escribías ¿No Rubio? Escribías Sí Yo bueno Yo he escrito Desde chico Lo que pasa Que hace como Tres años así Decidí subir algo ¿Qué pasó? Estabas tomando Una cervecita ¿No? Con un colega Peor Porque estaba aburrido En mi casa Ah vale Estaba aburrido En mi casa Y yo ya tenía Mucho escrito Y decidí subirlo A Instagram Y la gente Como bueno Me reaccionó La subía historia De Instagram La gente me reaccionó Y me animó A seguir Como a seguir Subiendo cosas Y bueno Pues seguí Haciendo cositas Y hasta un día Tomándome algo ya Con un amigo Que soy verdaderamente atino Ajá Me estaba tomándome Una Coca-Cola cero Sí No era una Coca-Cola cero Bueno Esto es mentira Pero bueno Lo que hemos visto Lo que hemos visto Es que Lo que yo he estado viendo Porque he estado Echando un poco Tu Instagram Que tus textos Hablan de amor Desamor De lo cotidiano ¿Eso es una manera Tuya propia De desahogo? Sí Sí Yo empecé a escribir Y he escrito siempre Porque es una forma mía De desahogar Como el que hace deporte Y se tiene que ir a correr Y desahoga Pues yo siempre Me ha hecho falta Siempre escribir Aparte que me ha gustado Y no sé Como terapia también Sí Terapia a tope Es algo que a mí La psicología me encanta Entonces yo en mis textos Lo baso en temas de reflexiones Amor Desamor Un poco la vida Lo que nos pasa ¿Ha tenido mucho amor Y mucho desamor? Sí He tenido de todo Tiene de poco Pero súper contento Porque hay mucha gente Súper contento Por haber tenido Tanto amor No Por la reacción Que ya lo sé No Es feliz Porque a ver Lo que yo digo Los que me han ido bien Estupendo Y los que no Pues he aprendido muchísimo Y al final Pienso que los malos momentos Y los desamor Hacen falta en la vida Para ir creciendo Y hacerte fuerte Totalmente Y es lo que Hay que vivir Claro Hay que pasar ese proceso Para saber valorar después Cuando estás bien Total Yo siempre digo Que nunca se pierde Pero cuando es el desamor Se pasa mal Tienes que vivir tu luto De los desamores Y son muy crueles Cuando estás enamorado También se pasa mal Son muy crueles Porque ese momento Del mariposeo Y ese momento Que te coge aquí Cuando ves a esa persona Al principio Eso antes de enamorarte No, cuando estás enamorando Cuando te estás enamorando Al principio Que da un poco de miedo Claro, claro Sí, sí, sí Eso también es una montaña rusa Y la inseguridad Desde el principio de la relación Claro Que esa inseguridad Son horror Lo habré hecho bien Lo habré hecho mal Está en línea La clave Cuando me conteste Y está en línea La clave Como yo siempre digo Ay, qué horror La clave El mensaje después De haber quedado Esa es la clave Por ejemplo Según si No da señales de vida Pues ya sabes lo que hay Claro Y si te escribes Diciendo que estás súper a gusto Que sacas un ganas de más Y si te pone ok Si te pone ok Olvídate O un ja 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 solo O un ja 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 Olvídate Rubio Tú empezaste teniendo 700 seguidores Sí Y ahora Tienes una cuenta con medio millón O sea En qué momento notaste esa viralidad Como que decía Ese aumento de seguidores Y cómo se lleva una cuenta De medio millón de seguidores Porque me imagino que tiene que ser Muy estresante ¿No? Sí, a ver Yo Tiene que tenerla Sí, sí Bueno Tiene Bueno Tiene sus cosas buenas La verdad que Bueno Yo Antes de pandemia Ya empecé a crecer Y justo en pandemia Suena mal decirlo Pero a mí Pandemia Como a mí Mucha gente En redes Le benefició el tema Porque la gente Estaba en su casa Y la gente ¿Qué hacía? Pues todo el día Redes sociales Sobre todo los artistas Claro Todos los artistas Y todo el día Que son los que más seguidores Tienen en España Y empezaron a compartirme Y fue como todo Súper rápido ¿Y cómo se lleva? O sea Yo lo llevo A ver Yo lo llevo bien Bueno Yo notificaciones Por ejemplo Las tengo quitadas Solo tengo la gente Que yo sigo Porque si no Me volvería loco Yo me acuerdo Que al principio Yo eso no lo controlaba Y la batería Se me quedaba En nada y menos En un minuto Se te iba todo Sí No me duraban Pocas horas La batería Y empecé ya A quitar notificaciones Ahora solo tengo Las que me llegan De gente De Pues que yo sigo Y después las cosas importantes Tengo mi correo Empresarial Y el que quiere Contactar conmigo Pues directamente El correo ¿Cómo es ese paso Que haces? Porque yo Tengo entendido Que tú en un principio Querías ser futbolista Sí, sí, sí Yo bueno ¿Y el futbolista Cómo es ese paso Que da de ser futbolista A ser un escritor Ya reconocido? Pues yo quería ser futbolista Y ahora que se he retirado Puedo decir Que se me daba bien Yo estuve jugando afuera He estado entrenando Con varios canteres Importantes Como fue el Sevilla Málaga Y alguna más Pero no quería estar fuera de Málaga Yo dejé futbol Pues el tema De que estaba Tenía unos 19-20 años Estaba súper cómodo En mi ciudad Y tenía mi novia Por ese tiempo Y yo no quería estar fuera de Málaga Entonces era como que Lo que me ofrecían Bueno Que a mí me valía Era fuera de Málaga Y yo no quería estar Y aquí en Málaga Pues me pagaban menos Tenía que estar trabajando Y acabé aburriéndome Y acabé aburriéndome De los entrenamientos Por la noche Los viajes de fines de semana No veía a mi novia No veía a mi familia Y era como que Lo acabé dejando ¿Y de esto se vive? ¿De la escritura se puede vivir? A ver No sé si hemos visto Alguna de las imágenes De los textos que él Porque la gente se sitúa en casa Son textos muy breves Casi como Casi haiku ¿No? Son como frases Donde nos dan No, por ejemplo Somos de quien nos conoce Más en 5 minutos Que de otras personas Pero es lo bien Fuerte, fuerte A ver Somos de quien nos conoce Más en 5 minutos Que otras personas En 5 años ¿No? ¿Está bien, leído? Hay una frase Que yo siempre digo Que la intensidad La da mil vueltas al tiempo La intensidad Le da mil vueltas Al tiempo Hay quien llega Yo soy muy intenso Y dice mi pareja Sí, pues Son súper buenos Son bonitos Bueno y malos Pero bueno Yo siempre digo Que tu intensidad Es tu verdad Tú eres intenso Pero siempre dices La verdad Al final Bueno, algún dijusto Te va a llevar Como yo digo Pero al final Siempre os vas a decir la verdad Yo soy muy como tú Yo soy muy de impulso Y hay veces Que mis impulsos Me han costado Relaciones Por así decirlo Pero era mi verdad Y yo soy Me sale y me sale Y en redes Me pasó igual Yo me pasaba algo Y lo escribía Y así fue Y ahora no, ¿no? O sí Ahora bueno A ver Ahora es verdad Que tengo que tener Un poco de control Porque bueno Es lo que estamos hablando Ya son miles y miles de personas Ya tengo que controlar Ya como Tengo que dar un ejemplo Bueno, siempre lo he querido dar Pero ahora más todavía Y es como que Tengo que hay cosas Que tengo que controlar Claro Cuando se quiere meter Se quiere meter Con el presidente del gobierno Sacan tweets Del año 2011 Donde Pedro Sánchez Era muy visceral En el Twitter Total, total Yo espero que no saquen Cosas mías Antiguas Te iba a hacer una pregunta Tú, por ejemplo El tema de escribir O sea, ¿siempre ha sido online? ¿No te plantea Escribir algún libro? Sí, bueno Tengo Tienes tres libros Tres libros Tienes tres libros Tengo tres libros Tengo tres libros escritos El primero lo saqué En 2020 Justo en pandemia Contacté con varias editoriales Empecé con Madrid Pero como Y Madrid ha puesto por mí Cuando yo le mandé mis cosas Al correo Y de ahí Como en Málaga Se enteraron Editoriales en Málaga Se enteraron Que habían vendido ya Miles de libros En poco tiempo Y se pusieron en contacto Conmigo Es Proteo Prometeo Que está justo en el CEO Ediciones del Genal Y me dijeron Que fuese allí Que se querían reunir conmigo Que me iban a ofrecer algo muy guay Fui allí Me reuní con el director Y empecé con ellos Y después llegó el segundo Y el tercero Lo sacaba en octubre Sí, el tercero Que es Vivir muchas veces Vivir muchas veces Que es un libro Superpositivo ¿No? Sí, sí ¿No? Que es un libro Que lo que quiere Es el tema De que hay que seguir adelante ¿No? A tope siempre Que hay que aprender De la vida Pero siempre con positividad Hay que vivir mucho Con energía Hay que vivir mucho Esa frase En honor a una persona mayor Que en una charla Que me dijo Una frase que me impactó mucho Que dijo Hay que vivir muchas veces Y morir solo una ¿Eso sería tu abuelo? Sí Puede ser Fue tu abuelo Puede ser Y mi abuelo Bueno, muchas veces La historia con mi abuelo Es como, no sé Un poco guay Como yo Por así decirlo Porque bueno Yo lo que digo Yo jugaba toda mi vida al fútbol Y yo mi abuelo Yo estaba Cuando mi abuelo vivía Yo iba a la selección malagueña Siendo cadete Unos 14-15 años Pero nunca me vio en la tele Yo siempre decía Abuelo, algún día me vas a ver en la tele Te voy a dedicar un bolito Algo de eso En plan que cuando yo a su casa Se charlaba ¿El qué? Que falleció Sí, falleció Seguro que te está viendo De donde te Seguro que te está viendo Y en más Mi segundo libro La primera página Es una carta de mi abuelo Que es súper guay Que hay gente Que bueno Tiene ese libro Que me ha escrito Que cuando ha leído esa carta Ha llorado Es algo como Muy impactante Porque al final Yo nunca iba a pensar Que iba a salir la tele Por temas Que para mí Esto es más importante que fútbol Fútbol genera mucho Pero yo poder ayudar a la gente Con mis textos Con mis charlas Pues es mucho mejor ¿De dónde te viene Esa filosofía de vida? Y luego después ¿Cuál ha sido La publicación Que más éxito ha tenido? Pues yo no sé De dónde me viene Yo no sé Yo desde chico No sé por qué Bueno, mi familia Es una familia súper humilde Pero una familia súper buena Mi madre Si la conocéis Os enamoráis En diez minutos de ella Es un espectáculo Mi madre se llama Ángela Un besito Ángela Seguro que está viendo el programa Y nada Y bueno Mi padre es un poquito más duro Chocamos más Pero bueno Es un hombre súper trabajador Que siempre ha tenido A la familia Arriba Y yo no sé Yo siempre A mí siempre me han enseñado Desde chico También he tenido amigos Buenos amigos Y bueno Yo soy de un barrio Soy del palo Yo he vivido muchas cosas A lo largo de mi vida He vivido tantas cosas malas Tantas buenas Que yo Por suerte No sé por qué He decidido coger el camino bueno Yo he podido decidir coger un camino malo Yo bueno Con 15 años Era el típico niño rebelde Que no quería estudiar Que iba con la moto sin casco Que pues los chavos del colegio Un gorcillo Era un perlilla Era un perlilla Pero fue empezar a juntar con mi amigo Mi madre me metió mucha caña Y me cambió el chi Me cambió el chi Y yo decidí Que yo quería ser buena persona Siempre ayudar a la gente Y no sé Hacer las cosas bien Eso que dices De ayudar a la gente Creo que hay una chica Que te escribió de Barcelona Que su mamá Estaba enferma de cáncer ¿Verdad? Eso fue Y te pidió Que le hicieras una dedicatoria Cuéntanos un poquito De esa anécdota Una maravilla Yo cuando Recibí un mensaje Por eso le digo Yo la mayoría de los mensajes No los veo en Instagram Porque tengo muchísimos diariamente Pero casualmente Estaba en mi casa Y me llegó un mensaje Súper largo De una chica De que De que su madre Pues le habían dado meses de vida Y que por favor Que necesitaba una frase Para Para ponérsela a su madre En Valencia En las barquitas En un barco En un barco Porque Bueno quería llevarla allí Que era su sueño De siempre Pero que Su madre no podía No podía ir Y que le iba a poner una frase Para motivarla Y yo le Yo pensaba Que Que nunca Eso iba a pasar Y le mandé una frase Me impactó la historia ¿Pero esa frase la creaste? ¿La tenías? No, no, no La creé Solo para ella Y era Los más felices Serán los que sepan Que la vida es hoy Y yo se la envié Se la envié a ella Pero yo nunca pensé Que eso iba a llegar A algo Bueno y eso Y otra chica Otra chica de Cádiz Se tatuó ¿Verdad? Que te pidió Una dedicatoria Para un libro tuyo Le hiciste la dedicatoria Y esa dedicatoria Se la ha tatuado Y tú decías Esto es imposible Que esta mujer Se haya tatuado Y te mandó la foto Con el tatuaje Con la frase Que tú le habías dedicado Porque bueno A ver Yo ya esto Lo tengo normalizado Y le doy la gracia Siempre a la gente Lo de mis tatuajes Los tengo ya Porque ya hay varios Ya hay miles Que me mandan Todas las semanas Me mandan algunos Incluso mi nombre Que yo he dicho Increíble Súper fuerte Súper fuerte Súper fuerte Pero ese fue Me impactó Porque me dijo La chica Me compró mi libro Me dice Lo que me pongas En la dedicatoria Me lo voy a tatuar Y yo pensé Y digo Esto es un poco broma Le puse tus alas No se negocian Y puse una carita feliz Y a las dos semanas Me mandó La dedicatoria En plan justo Con mi letra Le había puesto Y la carita también Sí La carita ¿Puso tus o mis alas? Tus alas Ella también puso tus alas Y creo que fue Creo que sí fue así Y justo Él le puso la foto Al tatuador Le puso así Y el tatuador Se lo hizo Con mi letra Y todo justo Y ahí lo lleva al costado Que desde aquí Le doy la gracia Porque ella es de Cádiz No sé si estará viendo Seguro Que esto lo está viendo En Cádiz Te estará viendo seguro Sí, sí Por eso Y nada Dale la gracia a la chica Y a toda la gente A mí me gustaría Y ahora No sé Porque hoy no Ver un futuro Que nos dedicaré Una frasecita A Loli A Loli Después de la experiencia Que vivas aquí Porque tú eres muy de contar Tu experiencia Y después plasmarla En las frases que haces Pues después de la experiencia De estar aquí Con Martín En Cádiz En Cádiz En el Loli Pues quisiera Una frase Y esa frase Nosotros la usaríamos También para nuestro programa Como eslogan Por cien Comento antes Que me habías dicho Que si de esto Se puede vivir o no Sí Hay gente que sí Hay gente que no Javier Castillo Sabéis quién es Todo el mundo Sabéis quién es Javier Castillo Si da un paso Como Javier Castillo Javier Castillo es top Y hay gente que no Hay gente A mí Yo si ahora El día de hoy Si puedo vivir De la venta de libros Pero no sé Si voy a poder vivir Ternamente Pero yo realmente Me dedico también Porque me habéis dicho Lo de las frases A hacer colaboraciones Con marca Ah vale Yo entonces Ya hago Voy a charlas Voy a eventos Y también te pagarán Me pagan por eso Ahora el día 2 Por ejemplo El día 1 Voy al festival de Mala De cine La forma roja La forma roja Sí me comentó Raquel Y el día 2 Ah no me digas Sí Qué bien Muy guay Muy guay Y allí si veo a Pablo Echevarría Esta gente Desde la gracia Entre tus seguidores Está Pablo Echevarría Está Sara Carbonero Quién más está por ahí Lola Lolita Que está ahora tan de moda Es que no veas también tú Vaya tengo ideas Con los mejorcitos De este país Sí Y por eso Entonces Yo ya me dedico también A que las marcas Pues cuentan conmigo Yo le hago frases Como para hoteles Pues para ciudades Para muchas cosas Eventos importantes Como grandes ¿No? Equipos de publicidad A lo mejor han contado contigo Sí Ahora estoy preparando Algo también muy importante Bueno para Semana Santa A ver si sale Ah para Málaga Sí Ah vale Ya veréis algo si sale Puede que me veáis Y por eso Entonces al final Me dedico a escribir Y ya pues a hacer ¿Y la inspiración De dónde te llega? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Te vas en tu cuarto? ¿Te pones en tu paja? No, no, no Hay gente que Frente al mar en el palo Claro Hay gente que me dice No, tú tienes tu ratito Para escribir Yo no Yo me viene Lo apunto en el móvil Y luego lo repaso Y lo subo En notas En notas Es que lo que se ve la nuestra Espérate Yo quiero leer un momentito Me voy a poner aquí Sí Y ahí Ah vale Te has pegado un chispazo Me abrazo Me abrazo sin avisar Me abrazo sin avisar Tus defectos no se tocan Estos son los dos Los nombres de mis dos primeros libros Y aquí tengo el tercero Lo que pasa es que no me puedo levantar el pantalón Escucha como escriban mucho Escucha como escriban mucho Lo que pasa es que ya Estás toda la cara Este año saco el cuarto Y saco un libro de autoayuda también Ajá Pero el libro de autoayuda No creo que me lo tatué Me lego mucho el cuarto Bueno, todavía me queda Todavía me queda Yo tengo poquita Tampoco No tengo mucho Tengo alguna aquí No, pero tiene un balón de fútbol Que te gusta el fútbol Bueno, mis tatuajes son Todo tiene que ver algo con tu vida Todo, todo Tiene un significado Mi barrio Que de aquí mando un abrazo A mi barrio Un besito al palo Por favor Tengo muchos amigos en el palo Muchos seguidores Un besito Es el barrio malagueño Me lo han dicho Me ha dicho mucha gente del barrio Que va a ir prograda Y nada, bueno Conexión Tengo por los perros Magia también tiene Magia por mis amigos Qué chulo El cine Me encanta el texto de papel El avioncito El avioncito de papel ¿Por qué? Por el juego, ¿no? De niño Sí, por el colegio Tenemos nuestro realizador Que es Tony Realizador Bueno, nuestro jefe Nuestro coordinador del programa Tony Vertedor Con la actividad de programación El palo Está encantado Pues nada, pues ya ves Hoy el programa es muy Tony Porque luego también Nuestro siguiente invitado También va a comer Es que Tony siempre Lo tenemos presente Estamos encantados con el Tony Oye, Rubio Tú has tenido contacto Con gente del mundo De la psicología O tú eres como amateur En este sentido Digo, por el tema De la autoayuda Que a veces como que Te puedes sentir un intruso Con la profesión Yo nunca he Bueno Que yo apoyo la terapia a tope Para mí es necesaria Yo creo que todos Necesitaríamos un psicólogo Como entrenador en el gimnasio A tope Yo nunca he ido a psicólogo A día de hoy No sé si mañana O pasado o para la falta Yo sí he ido Lo es totalmente normal Yo es que soy una persona Que me encanta Trabajar la psicología Reflexiono muchísimo Y es como que No sé Puedo llegar Al porqué de las cosas Desde mi punto de vista Sé por qué puede pasar esto Sé cuando alguien está Porque quiere estar Sé cuando alguien no está Porque no quiere estar O sentido común Como una intuición Algo así Algo así No sé Pero porque Yo desde chico Me ha gustado la psicología Me ha encantado Y yo me acuerdo Cuando estaba en bachillerato Que no lo terminé Que lo quiero terminar Para hacer algo de psicología Estaba con mi profesor de filosofía Y nadie le hacía caso Todo el mundo pasaba de él Y yo me quedaba El ratito que podía Entre clase y clase Me quedaba hablando con él Eso era lo tuyo Me encantaba A mí me encantaba Porque claro Todas tus frases Cuando se leen y eso Pues mucho nos identificamos Con el mensaje que quieres dar Y cómo se siente Cuando tú sabes Que a esa persona Le estás ayudando De alguna manera O le estás reconfortando Un poquito Le estás dando Un poco de aliento positivo ¿Qué se siente Haber hecho eso? Pues Hacer a alguien feliz Es lo máximo Es lo que yo digo Yo he preferido Por ejemplo Doy gracias a Dios Ahora después de esto De no haber sido futbolista Pues si hubiera mejor Llegado a ser futbolista No hubiera llegado a esto Y es una satisfacción enorme De tú poder ayudar A la gente Que la gente Pues te pare O en bares O en sitios Y te diga que le has ayudado Que gracias a ti Pues ha salido Ha salido a flote El otro día por ejemplo Me paró una chica Estaba tomándome algo Y me vino Y me dijo Así el tirón Me dice Rubio Gracias a ti He dejado a mi novio Y le digo A ver A ver A ver A ver A mí no me será culpa Si tú no me has cambiado ahora Eso no se diga a tu novio Me dice No es que era una relación Súper tóxica Pero yo lo quería Pero no podía dar el paso Pero ya la cosa Yo ya no era feliz Y leía algo tuyo Y leyendo tus cosas Me he reflexionado Y me he dado cuenta Que la relación estaba muerta Y que había que dejarla Que maravilla Porque Rubio Todavía no me ha contestado ¿Cuál ha sido la frase Que más éxito ha tenido? Ah vale Pues mira Yo te comento La que más like No te lo podría decir Porque like hasta de 10.000 likes O 8.000 likes Hasta 500.000 likes 500.000 likes Una pasada ¿Cuál ha sido? Pero yo te voy a decir La que más gente se ha tatuado Que es sin duda Es una locura Tus ruinas Te hacen ser paraíso Tus ruinas Tus ruinas Te hacen ser paraíso Es como en plan Todos tenemos defectos Pero tu esencia Es tu esencia Te hace ser lo que es Pues muchísimas gracias Nada Muchísimas Aquí va Pero es que ya No, no Ya nos vamos No, nos decían Que esto de mañana Precisamente estamos hablando Que las cosas malas Que también has hecho en la vida Son un aprendizaje Y también para cuando estás bien Decir Mira Lo superé Lo hice mal Pero mira pasó Es que Los malos momentos son necesarios Exactamente Son necesarios para vivir Bien los buenos momentos Pues nada Pues muchísimas gracias Nada, gracias a vosotros He estado súper cómodo Ha visto que hemos estado en vento Te has dicho esto Como que va Fíjate Me voy a estar súper a gusto ¿Verdad? La verdad que encantado Soy unos craos Te esperamos próximamente Venga Gracias Muchísimas gracias Después de buen rollito De este buen rollito Que nos ha traído Rubio Otro poquito de buen rollito De República Dominicana De Chains Es una artista maravillosa Que nos está dando Bueno Pues muchos buenos momentos Y que está en auge Y pronto la tendremos por aquí Por Andrés Ay, qué maravilla Qué maravilla Estaba viendo aquí Estaba revisando las frases del Rubio Qué maravilla Y también estaba revisando Alfonso Quítame el micro Que me llegó a mí Bastante tengo Bastante tengo Con lo que tengo Para escucharme La voz que tienes tú Que te dice cosas Para escucharme a mí mismo Tu pepito grillo La conciencia que tengo Encima Tus voces que tú escuchas Gracias Alfonso Alfonso Es que me mete caña Sí A ti te gusta ¿Qué? A ti te gusta un poquito la caña Bueno, no sé No sé Pues nada amigos Ya estamos metidos de lleno En la segunda parte del programa Ya saben que estoy dedicando A la crónica Dedicado a la crónica social A la crónica del corazón Al mundo de la pasión Tenemos muchas cosas Que hablar en este programa En esta sesión Que espero que nos dé tiempo Que siempre nos quedamos Con muchos temas En el tintero Pero hoy lo vamos a hacer rapidito Fluido Venga Y dinámico Y para eso se va a encargar De todo lo que estoy comentando Nuestra queridísima Colaboradora Amadísima Y entrañable La Alicia Gondarle Buenas noches Alí, buenas noches Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Alicia está Que se cae para el lado Alí, te ha salido como Alí Es que ha sido una semanita dura Y otra vez trabaja por las noches Es que no para Llevamos una semanita Y ahora tienes que irte a trabajar Ayer por las noches Tú además Claro Los jueces son sus noches De gran diva Una vez al mes Porque es que ya el cuerpo No me da para más tampoco La reina de la comedia Una vez al mes Pero porque me divierte muchísimo Me lo paso Y a ti te has hecho nebulosa ¿No? Y se dice Yo fui la primera Que hizo nebulosa Y ya como saben ustedes Como saben nuestro aborra Como saben nuestro amigo en casa Ella es Yo creo que fue Creo que fue la primera Drag Queen mujer, ¿verdad? En España sí En España fuiste la primera Drag Queen mujer Que siempre se ha relacionado El tema de Drag Queen Con el tema de chicos, ¿no? Pero fue la primera mujer Y la tenemos aquí En nuestro programa De colaboradora Hace unos 25 años Más o menos Hace 25 años Lo que me cayó a mí Cuando lo dije yo Hace unos de ahora O sea, tú La primera vez que hiciste Drag Queen Hace unos 25 años Ah, yo pensaba Que era una cosa de... Igual, igual Yo a mí... O sea, pionera total Me dio por ahí Hace 25 años Que no había ni Drag Queen Creo yo Claro, y no Eran más transformistas La gala de Benal Madena Tiene ese tiempo ¿Qué empezaba? Claro, yo ya salí En las primeras galas Yo salía de bailarín O Travesti Que se le decía Transformista Travesti Eran más travesti Lo que había en aquel tiempo Bueno, ve ya Se nos está yendo El santo cielo Vamos a los temas A los temas Vamos a empezar Este tema yo sé Que le apasiona A mi querido amigo Martín Moniche Porque a él le encanta Además, nos encanta A todos realmente Porque vamos a hablar De la gran diva De la Costa del Sol Eso es Lo que significó La princesa Ira de Fustenberg Para la Costa del Sol Para Marbella Concretamente Y para el mundo entero Porque ha sido Una actriz Cantante Paparao Latina Guapísima Y además guapísima Impulsora sobre todo Del éxito Que tuvo Marbella Esa Marbella dorada De los años 60 50 Finales de los 50 Principios de los 60 Una de las impulsoras Fue Ira de Fustenberg Y su imagen Su glamour Y su realeza Porque no hay que olvidar Que es princesa ¿Verdad Martín? Pues sí Ella desciende De Carlo Magno Porque su padre Era Tassio Fustenberg Que era un príncipe bávaro Y su madre Y nada menos Que Clara Agnelli Que es la hija De Giovanni Agnelli Que era el dueño de Fiat De Fiat Exactamente Y con 15 añitos Ella estaba por la Positano En una de esas fiestas De la realeza Aunque bueno En la República Italiana Pero bueno Tú sabes que se juntaban Toda esa aristocracia Que en la Segunda Guerra Mundial Había apoyado a Hitler Porque no le quedaba más remedio Algunos queriendo Y otros no queriendo Y ahí con 15 añitos Pues apareció Alfonso de Jorge Enloche También descendiente De esas monarquías bávaras O alemanas Y bueno Pues se enamoraron Y ella tenía Bueno Ella luego dijo Que ella se casó con él Porque se quería Por escaparse Claro Que estamos hablando Estamos hablando De que era una niña De 15 Tenía 15 años Una niña de 15 años 15 años ¿Sabes? Y Alfonso de Jorge Enloche Que ya era El primer promotor de Marbella Con ese Marbella Club Que inició Que fueron los primeros Los primeros Los primeros El primer restaurante Que monta Alfonso de Jorge Enloche Es el King's Club Que es donde está ahora La Tru En Neogalera Fui primero en Torremolino Y luego tenía como un cortijo En Marbella Y ahí empezó A juntarse con Esa mezcla Entre Hollywood Y Monarquías europeas Sí hombre Yo estaba Pues venía Grace La princesa Grace De Mónaco Venía con Rainero también Venía con su marido Rainero Y la de Fustemel Tuvieron una relación Ahí tuvieron una historia Bueno pues con 15 años Pero con 20 Se separaron Se separaron Ella con 20 Ella con 20 años En la España Ella ha caído mucho En esa época En esa época En esa época En esos 60 De repente Dice Es que era No puedo más No puedo más Y me separo Y se liga con un chulo Un playboy de playa Y se va por ahí Y se va por ahí Es un segundo matrimonio Que le dura también 4 o 5 años Cuéntanos Y qué más tienes que contaros tú Alicia De todo esto Pues nada A esta señora A mí Que yo soy súper fan de ella Le decían La princesa rebelde Porque hizo siempre Lo que le dio la ganancia Te digo Se casó con 15 años Solo para escapar De la rigidez Que ya sabes Cómo son estas familias Y es que esta mujer Ha hecho de todo O sea Ha impulsado Marcas De ropa Ha hecho películas Ha hecho 20 y tantas películas Creo que hizo Claro yo me acuerdo 20 y tantas películas La de no desear a la mujer del quinto A la mujer del quinto Si la de Alfredo Landa A la vecina del quinto A la vecina del quinto Eso De Alfredo Landa Eso fue en esa época Fue un bombazo Eso fue Bueno yo me acuerdo De la En esa época En Málaga Existía el palacio del cine Que era el cine más grande Que había Que estaba en calle Mármoles Y unas colas Para besar esa película Y ella salía Ahí la de Fustenberg Hay una cosa Que ella salía En una película desnuda Y su abuelo Le dijo Cómo puede ser Que tú Una princesa Hija de Agnelli Y saca desnuda Y dice Mira abuelo Yo no soy muy buena actriz Entonces me tengo que desnuda Para que la gente venga al cine Para que la gente venga al cine Me tengo que desnuda Me parece maravilloso Era una cosa Que me ha llamado mucho la atención Que yo no lo sabía Ese dato que tú me dijiste Martín Cómo fue la muerte La muerte fue una caída accidental Y por lo visto Tenía 83 años Que no era tan mayor Y por lo visto Se partió una costilla Y la costilla La atravesó el corazón Hasta la muerte Ella es épica Bueno y lo que le pasó A su hijo Kiko también El que murió en Tailandia Tenían a Kiko Y Humberto era de ella Hubertus Ese también era de él Sí Que sacó dos discos Que eran muy monos No es surfero Es surfero Participó en la Olimpiada Y todo Fui guapo El otro chico Fue a un cumpleaños En Tailandia De Meslamarco A Filipinas Y después se cogió un avión Y se fue a Tailandia Y tuvo la mala pipa De que él falsificó El documento Y lo pillaron Entre Tailandia En esa época Claro entonces puso Pues dos días más Una tontería Vaya pues entonces Lo metieron en como En un calabozo Ahí él se puso Un poco borde Y chulo Y lo metió Dicen que se suicidó Yo creo que se lo cargaron No y dice que entró Y lo metieron en la cárcel Y ahí cogió por lo visto Una cesticemia En la cárcel de Tailandia Bueno yo creo que se lo cargaron Dijeron que se había suicidado Y mira que fue Hasta Imelda Marcos Llamando Imelda Marcos llamando Ella con embajadores Suizos e italianos No pudo ni siquiera Despedirse Y además en Tailandia En esa época Porque en esa época No es la hora Bueno y ahora todavía Ahora son duras Imagínate en aquella época Eso la dejó muy tocada Bueno pues Y una última cosa Que me encanta ¿Sabes que fue La promotora de Carla? Sí, sí, sí A eso me refería antes Exactamente Eso es Eso es la Vaya la corona ¿Qué otro tema hay por ahí? Antonio Tejado Uf Antonio Tejado ¿Qué ha pasado? No podemos pegar hasta ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis que lo han detenido? Sí, eso lo estuvimos La semana pasada Pues parece ser Que cada vez hay más indicios De que sí De que es real Y que es él El colaborador necesario Y que es él Bueno es él Intelectual El cerebro El cerebro El cerebro tiene poco Porque es que Pero O sea no lo ha podido hacer más mal Según la policía Dice que es la banda De Pancho Villa O sea que es que al final Todos eran unos cutres Sí, sí Súper cutres Además Semanas antes Dejando pruebas Semanas antes Se pegó el Antonio Tejado Llamando a la tía Preguntándole Y ahora te acuestas Y ahora para ir a la luz Y ponerle a la arma Y no sé qué Pues igual voy a ver ¿Puede ser más torpe ese señor? Y aparte es que encima Cuando llegaron El teléfono prepago Y cuando llegó todo Cuando llegaron ahí Entraron a la casa Sabían directamente Donde estaban las cosas Claro Que María del Monte dijo A María del Monte No la tocaron A su mujer sí A su mujer sí la maltrataron Pero a ella no Que ese fue el primer indicio Que tuvo la policía Para investigarlo Porque dijo María del Monte Quien haya sido Conoce la casa perfectamente ¿Y por qué sigue sin fianza? Porque no Porque hay bastantes pruebas ¿Cómo para...? Vale Ha declarado Inmaculada No, ¿cómo es? La mujer se llama Inmaculada Inmaculada Casal, ¿verdad? Ha declarado Ha declarado María del Monte Y también las chicas ¿No? Que estaba Las chicas de... Sí, las chicas de servicio Que también sospechan de ella ¿Sospechan? Sí Para decirse que la policía Sospecha de ella Por... Me imagino Creo que se había pedido Unos días de descanso Ahí algo hay Ahí, ¿no? Estaba en el momento de la... Pero creo que era la sustituta No era ella Porque creo que se pidió Y a unos días de descanso Coincidiendo Con el asalto Entonces pusieron una Que era sustituta De la otra Y capaz de que esto Hubiera algún pinche Es que no me extraña De que este mundillo Tan raro Y la... Bueno, le han hecho Una entrevista Al... Eso ha partido la familia Al... ¿Cómo es? Recibidor O re... Vamos Al delincuente Que recibe los objetos robados Que compra Y los compra los objetos robados Es que no me acuerdo Recibidor Creo que es Recibidor Creo que es Es como un compro oro Sí, pero... De robos De robos De robos Y han podido localizarlo Sí A él dice que a él No le ha entrado nada de... No, él estuvo detenido Estuvo detenido Declaró Pero que a él No le había entrado nada De María del Monte Ni de tal Sino de otra gente De otra gente No, muy fuerte Nadie se ha dado cuenta de... Que dice Porque a mí me llamó Sergio Ramos Es que es amigo de Sergio Ramos Sergio Ramos Cuando lo robaron también Sí Que también está metido En la misma banda Ajá Llamó a este tío Diciéndole Oye, si te entra algo Me avisa Y yo pensando digo ¿Por qué este señor Tiene el teléfono De este otro señor? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, Sergio Ramos El teléfono del delincuente Ya Para preguntarle Si te entra algo Mío, me avisa A mí eso me dejó Un poquito Vamos a que compran También cosas de segunda mano Parece ser Que están diciendo Vamos a decirle De segunda mano Que parece ser Que sí Claro Es una acusación Bastante grave Es que es muy gordo Presuntamente Todo lo que decimos En este programa Todo lo que estamos diciendo Todo lo que estamos diciendo Antonio Tejado Que aquí no estamos acusando A nadie Que se ha salido En una El otro día me dijeron Que aquí Porque me comentaron En algo del programa Y nosotros no estamos acusando A nadie Incluso ni en Pino Tejado Eso lo dejamos En manos de la ley Nosotros siempre hablamos De presuntamente Quien tendrá que decir Si ha sido culpable o no Es la ley Hombre, lo que pasa Lo que pasa es que hay Que hay un autojudicial Que nosotros también Comentamos los indicios Que hay Que hay muchos indicios Que hay parece Bastantes pruebas Y que normalmente Cuando hay una prisión preventiva Sin fianza Suele haber bastantes pruebas Y no lo jueves Se le cae el pelo Porque no puede privar De libertad a una persona Si no hay unas pruebas Que determine Y otra de las reacciones Que tuvo Que también Una evidencia De que ha sido culpable Que ha sido Presunto culpable Es que Cuando lo detuvo La policía A ti te detiene La policía Y tú no has hecho nada Y tú Estallas Pero yo ¿Qué he hecho? Que yo no sé cuánto Y él se derrumbó Empezó a llorar Empezó a llorar Le di un ataque De ansiedad Entonces si a ti Te pasa eso Es porque has hecho algo Estaba dormido Era por la mañana Estaba dormido Por la mañana muy temprano Quiero llamar Con todo lo que se metía No, porque ya He visto esta rehabilitación No, que dices Esosamente se tomaba cosas No se sabe Fotos de hace una semana Fotos de hace Una semana antes Que lo detuvieran Estaba en un bar Venga, drinki, drinki Este señor Ha salido ya Realmente la pena Que me da Es María del Monte Que a este chico Lo ha tratado como su hijo Como su hijo Lo ha ayudado Que ha sido El quien realmente Le ha ayudado en todo En todo Que le potenció Para que estuviera En programas de televisión Y que le abría La puerta de su casa Ese creo que es el palo Más grande Más que el millón Que le han robado Sino el daño sentimental Por cierto No han recuperado No han recuperado nada Eso no se supera Y la ruptura de esa familia Lo que ha vuelto a demostrar María del Monte Es la capacidad que tiene De tener contención La clase La elegancia Y cómo se ha comportado Porque esa familia Está destruida Y está ya Separada Y ponerse delante De la prensa Y hablar de esa mujer Y hablar Y tener también compasión También con los compañeros Que están haciendo su trabajo Informativo Que es normal Esa mujer tiene una clase Entonces desde aquí María Tanto con la relación con Isabel En el orgullo de Sevilla Y ahora con esto Que sepas que te amamos Claro que sí María del Monte Un besito Maravilla Y sentimos mucho Lo que te ha ocurrido Bueno ¿Qué otra noticia hay por ahí? Que teníamos más Tenemos Dani Valdés Tenemos una sentencia ya Una sentencia Que hemos hablado Hemos hablado del tema De Dani Valdés Pues desde que Ocurrió todo esto también Que es un tema Feísimo, horroroso Y desde el principio Estamos siguiendo Haciendo seguimiento De este caso Y que ha habido Ha habido noticias Ha habido sentencias Y ha habido sentencias Firme además Lo han sentenciado A cinco años Cuatro años Cuatro y medio Cuatro y medio Cuatro y medio más o menos Luego creo que eran Cinco años más De De libertad vigilada Y aparte del El rollo este De que no se puede Acercar a la víctima Sí Y 150.000 euros De indemnización Que eso sí El atenuante Para que no El atenuante Para que no le pongan Más años Claro Porque ha pagado más De lo que se suele pagar Por esto Es que ese dinero Él ya Es que es curioso Por eso la jueza Lo ha visto todo muy claro Desde el primer momento Que él entró en prisión Ya depositó Esos 150.000 euros Ya Los depositó Entonces tú dices Si tú no eres culpable ¿Por qué depositar ese dinero? Claro Por si acaso Para la víctima Vamos a ver Ha sido un caso Súper claro Aparte ¿Cuántas declaraciones distintas he hecho? Cinco o seis Cada vez cambiaba Cada vez cambiaba Y ella no Las chicas siempre han mantenido Más o menos en la misma línea Ella y su amiga Todavía lo defienden Sí porque dice que hubo un momento De baile Y hubo un momento Como de acercamiento Pero bueno Pero eso puede existir Claro Por supuesto Incluso que pudo haber Hasta un principio De relación sexual Claro No Tú puedes besar Puede decir que no En cuatro momentos Incluso tú puede haber Un momento de tocamiento Pero que esta chica Igual dijo No quiero No quiero O tú quieres empezar Unos tocamientos Pero no quieres terminar Eso lo ha dejado muy claro La jueza Que además Sienta una base A partir de ahora Todo eso Lo recoge el auto Lo recoge el auto Y ahora entonces Yo si son cuatro años y medio Yo creo que uno tiene antecedentes En pocos meses Tiene ya salidas Cumple dos años y medio Y en un año y pico Está ya en la calle Son dos años y medio No dos años y pico Cuatro años y medio Al no tener antecedentes Son dos años y medio Ah porque ya De esos dos años y medio Le cuenta la presión preventiva Claro Mala preso Pues se quedará En un año En pocos meses Tiene ya permiso Pero bueno Yo te digo una cosa Pero van a recurrir Tanto unos como otros Dice que van a recurrir Va a recurrir Tanto la víctima Porque no está de acuerdo Con la sentencia Y él también Él tampoco está De acuerdo Vamos a hablar Me encanta que ellos mismos Recurran a la sentencia Porque es que Se arriesgan A una pena más alta todavía Claro Porque Está demostrado Está demostradísimo Son de cuatro a ocho años Y tú La mínima de la mínima Te lleva la mínima Y recurre Que encima en un año Estás fuera Lo que pasa es que Esa vida está destrozada Porque la familia Y a él y su imagen Y la imagen Claro Ya está por los suelos Y la parte psicológica Tanto la secuela psicológica Que le va a dejar a él Claro De ser un grande Ahora no Y ahora eso También le tiene que haber Se acercado de una manera tremenda Y vamos con otra noticia Que es un poquito más alegre Porque nos encanta Y algo alegre Porque aquí somos muy monárquicos Por lo menos Por parte mía Y nos encanta nuestro rey Que además sale guapísimo La verdad que sale en la puerta De una revista Sale guapísimo Que está para comérselo Que ha cogido Imagen de que están Los rumores Está guapísimo Y se ha ido A esquiar Con unos amigos Sin Leticia Sí A Baqueira A Baqueira Hablamos de nuestro rey Felipe VI Que está guapísimo Y la verdad Yo lo veo como más fuerte Míralo Está muy atractivo Está como más rejuvenecido Está atractivo A mí me gusta Esperamos que esta salida Está haciendo muchas salidas Últimamente Sí pero siempre solo Hay muchos rumores Solo Y solo Al restaurante A ver ¿Creéis Otra vez que Vuelvemos a incidir Supuestamente Está ocurriendo algo Sí claro Hay una separación Sin duda Yo creo que ya hay Una separación Sí hay una separación Pero por tema de protocolo Pero no pasa nada Hoy en día Las parejas Las parejas Pues bueno No tienen que tener vida personal Otra cosa es que se estén tirando Públicamente Yo hago muchas cosas solo Sin mi pareja No No lo había hecho nunca Y ahora de pronto Qué malo tiene que se vaya a esquiar Con unos Pero si no tiene nada de malo Por ejemplo Mi pareja va mucho Se renova de esquiar Y se va con sus amigos Que nuestro rey se separe de su mujer Si en un momento dado Porque se van a separar Pero a ti ¿Quién te ha dicho que se van a separar? Pero qué malo tiene Si en un momento dado Si no son felices Si no están a gusto No pasa nada Yo creo que cuando ya la niña Incluso si él pueda tener una relación Con otra persona O ella Ella ya se sabe que ha tenido Presuntamente Otra relación Pero también nuestro rey puede tener otra relación Dicen también Que es un poquito Claro Que puede tener una relación más Que le gusta más una cosa ¿Quién? El rey Felipe Dicen que tiene un ramalosquillo Felipe no es así Felipe no A ver Hay youtubers Muy conocidos Como por ejemplo Maika Vasco No sé si la había escuchado alguna vez ¿No? Que habla De las supuestas amistades del rey Pero vaya que al final El rey que es como todos nosotros Son personas de carne y hueso Que sienten Y que en un momento dado La relación de nosotros Lo que no puede ser es que la monarquía Esté siempre tan encapsulada Es la primera pareja real que se separa Por eso te digo No va a pasar absolutamente nada Pero que a mí particularmente Es una pareja que a mí me encantaba Me gustaba mucho Y me daría pena que se separara A ver Leticia Eso sí me puede pasar Leticia tuvo un antecedente Que fue en Marivén Cuando se puso delante de la Me puede dar pena Sofía Y solo de tal Y diciendo Y también lo que estamos hablando Es que están esperando Separarse Cuando se haga Cuando coja la mayoría de edad Sofía Sofía Eso es Y termine la formación Eso es Fíjate lo que te digo Yo creo que nuestro rey Es partidario de dejar cuanto antes La corona a su hija Porque él asumió eso Pero no tiene Tantas ganas Tiene 18 años Cuanto antes por lo menos Que con mi joven Con 30 años Está la pata Pero déjala Por favor ¿Tú cuándo empezaste a trabajar? Déjala Déjala ¿Tú cuándo empezaste a trabajar? Pues déjala Hombre La va a meter ahora de reina Con 18 años No, te lo digo Que la tenga ahí Y aparte que Es verdad que es que Yo creo que no sé Que en un momento dado Este tipo de personas No han vivido tampoco una vida En un momento dado Por eso te digo Que a esta niña Lo que le hace falta también Es vivir Tiene que vivir Y meter la pata Como la metemos todos Y aprender Pero luego después Se va a una discoteca Y la graban Y ponerse su pilsi Y ponerse su cosa Por eso te digo Que vamos a dejarla Y si se ha hecho Un novio Una novia O lo que sea O lo que sea Porque si se ha hecho Una novia También puede ser reina Sería loma Dos reinas Y si nuestro rey Sería loma Aquí somos tres reinas Y si nuestro rey Se separa de Leticia Y si se ha hecho Un novio Un novio Pues no pasa nada ¿Te gustaría ser el novio del rey? Pues O sea Lo veo un poco mayor Pero Para mi gusto Pero guapo En un momento determinado Es que no lo conozco personalmente No, pero imagínate Que viene Y te dice Tú eres periodista también Como Leticia A él le gustan las periodistas No, pero Igual te digo Fíjate que no me habían fijado Nunca tanto En él Como en esta foto Que te digo Martín Está muy atractivo ahora Que te digo Martín eres periodista Con mi ex Que me gusta mucho Tú sabes lo que estás haciendo ¿Y qué? Tú sabes lo que Tú quieres llevarme a la zarzuela Tú sabes lo que estás haciendo Entonces ya A mí me encantaría verlo Entrar por la punta De la zarzuela Dios mío de mi vida Vaya Uy, uy, nosotras con las pamelas Con los pamelones Así al lado Pues seríamos la monarquía Más divertida Más divertida Eso Yo primero Bueno Alguna noticia más Ya que haga en el tintero ¿Por ahí algo? Bueno Este chico futbolista Que ha salido del armario Hace poco ¿Era? Nos íbamos a hablar No, no, no Espérate 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 Que se le había abanicado Es que también Salí de noche No, es que el otro día El otro día A vosotros le invitaron En una charla Sobre LGTBI Deportes Espérate Entonces él dijo Que el primer El primer A mí me habéis mandado El primer futbolista ¿Este usted mejor? Este usted El primer futbolista Que salió del armario Lo conoció el otro día Y dice ¿Lo podemos traer al programa? Venga Ah, vale O sea que la noticia Ya había salido Ya salió hace un tiempo Vale, ahora lo entiendo No, hombre Mira ¿Cómo se llama el futbolista? Os voy a comentar Os voy a comentar Os voy a comentar Tú también sabes mucho Este tema Es que ahora se cumplen Justamente en esta semana Se hace una especie De homenaje Eso es ¿Qué? Cuatro me quedan Alfonso ¿Cuatro? ¿Has dicho? Cuatro Cuatro años De sobra ¿Cuatro qué? Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro horas Nos quedan cuatro horas ¿Te imaginas? Nos quedan cuatro horas aquí No, aquí la noche Se ha dedicado el día Que esto fue el 19 de febrero El día internacional De la integración LGTBI Del colectivo LGTBI En el deporte Eso es Esto por un señor Que se llamaba Justin Fasanu ¿El nombre es Fasanu? Fasanu Que en 1990 Era jugador inglés Inglés de fútbol Y salió del armario Y a raíz de eso Se suicidó a los ocho años Le consideró muchos problemas Le acusaron de pedercias Y al final se tuvo que suicidar Por salir del armario Era deportista de fútbol Y entonces A raíz de eso Se conmemora Pues en esta fecha La muerte, ¿no? 19 de febrero Pues elegido como el día De la integración De la colectiva LGTBI En el deporte Y el otro día Hubo una charla Y fue estupendo Fue una maravilla Estoy hablando de muchísimos temas Y la verdad pues que De los estigmas Los estereotipos Por ejemplo Porque la gimnasia rítmica Siempre se asocia A lo femenino O a la mujer Y no a lo masculino Porque el fútbol O el rugby Tiene que ser siempre De los heterosexuales Porque hay tantos estereotipos Porque si te gustan Las gimnasias rítmicas Ya tienes que ser gay Exactamente Y aparte por ejemplo Que dentro Estuvimos también Hablando de un tema Que era Ahora mismo El que Un poquito más duro El que está creando Más problemática En todos los sentidos El tema de los transexuales En el deporte Bueno Claro De ahora Porque hay Chicos Que son chicas Y ahora Y tú no puedes competir Porque tú tienes Una constitución física Que eres un hombre Que no puedes competir Entonces Son traumáticos Porque son mujeres Son mujeres Mujeres que le están diciendo Que tú no puedes Porque tú no eres mujer ¿Cómo que no eres mujer? Sí, porque le dicen Que tienen la carga De testosterona Más alta Que la mujer Masculina Pero bueno ¿Y cuántas señoras Hay señoras De verdad Que tienen más fuerza Que hombres? Es que son Una tontería Y aparte también Hablando de que Realmente Lo que tú estás comentando Del chico este Futbolista de Marbella Guapísimo Que estuvo allí No me acuerdo el nombre Pero que estuvo allí Que tú lo vas a invitar Que lo vas a invitar Al programa Que va a venir al programa A hablar Y entonces Una cosa que Dijo Es que yo Cuando me hice esa foto Le hice totalmente Normalizado No lo hice por el escándalo Es que no entiendo Que dos personas Se den un beso Para celebrar una victoria Es que ¿Qué noticia es Que yo Diga que soy gay Y eso que sea noticia? Pero eso hay que normalizarlo Como los jugadores Que yo soy heterosexual Ay que heterosexual Ay mira Qué escándalo Un escándalo Por ejemplo De la Liga Nacional de Fútbol ¿A quién se rubra? Pero es que No sé No ha salido ninguna No pero De todos los futbolistas Que hay ahora mismo Jugando en la Liga Que ninguno El 10% Tienen que serlo Por estadística Como los toreros Como los toreros Que son el 70% Diría yo También son toreros También son toreros Y el tema Es que por ejemplo En el deporte femenino Menos agresivo El tema De que tú seas lesbiana Que tú seas gay En el deporte masculino Porque no suele haber Tantos insultos Una de las chicas Intervinas Decía Bueno a mí De vez en cuando Marimacho Que tal No sé qué Que yo juego al fútbol O el balonmano Que me llamó Mucha atención Que me llamó Mucha atención Que decía Yo juego al fútbol Y decía Al fútbol femenino Dice Pues el fútbol Que tú juegas Ni es fútbol Ni es femenino Ah bueno Esa burrada Esa burrada ¿Cuánto? ¿Qué? Uy 30 segundos Ah bueno Pues ya está Nos vamos Nos vamos muy bien Hablando de que va Que del fútbol Bueno Que jueguen a lo que quieran Y que haya libertad Muchas gracias A vosotros amores Y os dejáis un poquito De música Tenemos aquí A este grandioso Icono LGTBI Que es San Smith Y esta canción Maravillosa Que es Un Oli Un Oli Como en nuestro programa Un Oli Un Oli San Smith Seguimos después Disfrútenlo Yo cambié de canal Bueno que divertido Que momentos más Mágicos pasamos Con Alicia Wonderland Siempre hablando de Bueno pues las cosas Que han pasado la semana Esos asuntos de actualidad Y también de actualidad Es lo que comemos Porque cada día Pues nos fijamos más También nutricionalmente En lo que nos sienta bien En lo que nos sienta mal Luego Últimamente también Prestamos mucha atención A la intolerancia Si hay gluten Si no hay gluten Si hay lactosa Si no hay lactosa También muchos de nosotros Pues hemos decidido A lo mejor no comer carne Somos pescatarianos Vegetarianos Veganos Pero también El tiempo apremia Y la cocina también Y tenemos mucho nivel de estrés También la inflación Hace que cada día Cojamos más cosas para llevar Comida para llevar Hecha caseramente Por gente que se dedica a ello Porque al final Te das cuenta De que a lo mejor Es más fácil comprar Que tener que guisar Poner la luz La vitrocerámica Que sale muy cara Y bueno pues tenemos aquí Uno de los expertos De comida para llevar Que lleva 36 años Con un negocio familiar Que de absoluto éxito Que es el joven llano Él es Víctor Manuel Garrido Y queríamos hablar un poco De todos estos temas Buenas noches Víctor Manuel ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo te llamas Víctor? Víctor Víctor mejor Víctor Váyate Unas patatas Que están Bueno Están en casa Están viendo aquí este plato Que tenemos de patatas Maravilloso Ahí está Ahí está Y claro Está llegando aquí el olorcito Pero me han puesto Me han puesto Es que me han puesto muy lejos Y no llego Venga gracias hijo Es una de las cosas Que tiene Qué cosa más buena Una de las cosas Más características De tu local Son patatas además Estos son cortadas Estos no son patatas Congeladas Son naturales Naturales Son congeladas Y con aceite de oliva Con aceite de oliva Y sigues frayendo Con aceite de oliva A pesar de A pesar de la inflación Que hay con el precio Del aceite Seguimos frayendo Con aceite de oliva No que fuerte Aquí tiene un pueblo Que el perro se las come Escúchame ¿Cómo empezaste tú ¿Cómo empezaste tu familia Decís Vamos a montar Un negocio de comida Para llevar Y cómo ha ido evolucionando Ese negocio Porque me imagino Que los productos Que tendrías En esa época O los platos Que preparabais No son los mismos Como tú bien has dicho Cada vez disponemos De menos tiempo En la cocina En la inflación Y el tiempo Sobre todo Es fundamental Porque tú A lo mejor Vienes por un plato De comida Y te ahorras De estar Toda la mañana Cocinando O por ejemplo Si trabajas En alguna oficina No tienes que estar La noche antes Preparándote El plato de comida O pensando Lo que vas a preparar Para el día siguiente Y tú vienes Y apuestas Por negocios Tipos como el mío Por eso mismo Porque llega Hay variedad Disponemos De muchos platos De primero De segundo Como tú bien has dicho Vegano Vegetariano Y caseros Caseros sobre todo Eso es fundamental ¿Qué platos típicos Andaluces tienes caseros? Pues el gaspachuelo Que es un plato típico De aquí de Málaga El salmorejo Por ejemplo Cordobés El cordobés Hay muchos platos Sobre todo Comida mediterránea Llevas 36 años Con el negocio ¿Cuál es el secreto De llevar tanto tiempo? Y además De éxito 36 años De éxito El no perder La calidad Y el saber De dónde venimos El tener un trato Cercano con el cliente Darle confianza Y sobre todo eso Es nuestro pilar fundamental Uno de los pilar fundamentales Que yo me he enterado por ahí Es vuestro pollo asado Que tiene una especie Y tiene unos condimentos Súper secretos Se pueden decir O eso es reservado Eso no se puede comentar Porque me han hablado De vuestros pollos De que son los mejores Que existen aquí en Andalucía ¿Cuál es el secreto? La materia prima es buena A pesar de todo Pero también las especias Las especias también ¿Y cuáles son esas especias? ¿Se puede decir? Las especias en sí Son compradas Pero el majahillo Que lleva por dentro Es solo La jefa Mi madre Que es el pilar fundamental Del negocio Que gracias a ella Está el negocio Donde hoy día está Víctor Me imagino que Hace 36 años Lo que salían Siempre eran los pollos Lo que más salía Porque era como tal Y ahora ¿Qué es lo que Está encrechendo En el negocio? O sea ¿Qué es lo que Por ejemplo Los platos Como tú has dicho Para llevar? ¿Qué es lo que Sí Porque efectivamente El pollo Al final Es un plato Que no puedes comer Todos los días Al final Cansa Y nosotros Tenemos mucha variedad Para que vengan Los clientes Todos los días Claro Que como yo le digo A ellos Digo Mira que porque Vengáis todos los días No os voy a poner Mala cara Que es que Soy así de feo Que no os voy a poner Mala cara Y ya te digo Y sobre todo eso Buscando la calidad Los productos Del terreno Los más cercanos De proximidad Y de proximidad Tienen siempre cola En la puerta Sí La verdad que Intentamos ser rápido La verdad Pero a la hora De la comida Cuando todo el mundo Viene a la vez Se forma una pequeña cola Pues yo Antes hemos estado hablando Con Rubio Al principio del programa Que es una maravilla Ha estado tú Aquí has visto Que el chico es magnífico Y hemos estado hablando De las nuevas tecnologías Que también Incluso muchos artistas Que han pasado por el programa Pues deben su éxito A las nuevas tecnologías A las redes sociales Y vosotros también Habéis adaptado ¿No? Vuestra empresa ¿Y de qué manera Os está Yo creo que para bien ¿No? Pues la verdad Que sí Tenéis una página web Tenéis ¿No? Los pedidos online Y esto amplía También la clientela ¿Verdad? Sí La verdad Que se nota Que por ejemplo Hace 10 años No barajábamos Tener un datáfono Y a día de hoy Cobramos más de un 70% Con datáfono Ya empezamos Con un TPV Y ahora tenemos Desde hace año y medio La verdad Que tenemos Un nuevo software Y la verdad Que tenemos Hasta pedidos online Tendrías que ampliar el personal ¿No? Porque si antes tenías solamente El personal en tienda Vendiendo directamente en tienda Y ahora tenéis Los pedidos de No La verdad Que seguimos con el mismo personal Somos ocho personas Somos ocho personas Ocho personas Ocho personas Ah bueno Y la verdad Que los pedidos online Están funcionando de maravilla Que a pesar de llevar poco tiempo Ya un 30% De las reservas Son pedidos online Tú sabes Que con el TPV Hay un sistema Que tú puedes ver Lo que Y también con la tarjeta Que es ¿Cuáles son los platos Más demandados? Sí Eso lo tienen los Los sexos Y todo Y las personas mayores Les gusta más esto Os voy a preguntar Una anécdota de esto Las personas mayores Sobre todo No abrir toda la puerta Por la mañana Y las tiene allí esperando Pero ellos Que tienen toda la mañana Para cocinar También compran Les sale más económico Claro que sí Que no hace secar Y los guisos Los otros Tú y yo vivimos solos Cuando una persona Sola Hay una cosa muy curiosa Por cuatro euros con cuarenta Que me cortó Por que te pones a cocinar Unas lentejas Por ejemplo Unas lentejas Para una es imposible Yo hago lentejas Te congelas O come lentejas Toda la semana Ya Por eso te digo Entonces esto en cambio Tienes tu plato al día Tenéis menú ¿No? No Tenemos varios Mínimo tres primeros al día Cuatro o cinco segundos Y tenemos también Una carta específica Que esa la tenemos Todos los días Nos están llamando Están preguntando ¿Dónde está? Explícanos Que no sabemos ¿Dónde está? ¿Qué habrá que darla? Jovellano está justo Justo enfrente De la estación De autobuses Al lado de la biblioteca Del Perchel Efectivamente Al lado de la biblioteca Hay una anécdota Que me dijo Víctor Que cuando llegó la pandemia Tú sabes que cerraron Casi todos los negocios Y dejaron solamente Los supermercados abiertos ¿No? Y decía La policía Dice Yo no sé cómo han cerrado Tu negocio Porque es mucho mejor Llegar y bajar Y comprarte la comida hecha Que estar comprando En supermercados Porque eso supone Voy al mercado Y a por esto Y a por lo otro Supone más trasiego Y más contagio Que bajar Coge el plato Te lo sube Es mucho mejor Dice Los sitios para comida Para llevar Que también lo cerraron ¿No? Sí Deberían haber estado abiertos ¿No? Por eso Efectivamente Cuando el tema de la pandemia Los tres primeros días Estuvimos abiertos Y nos llegaron a cerrar negocios Y yo no Llegó un momento Que no lo comprendía Porque tú a mi casa venías Comprabas una cosa De un plato de comida Que de otra forma Tenías que ir a la carnicería Tenías que ir a la frutería Tenías que ir a la pescadería Y yo te lo estaba poniendo Ya terminado Claro Y evitábamos un poco más El contagio ¿Cuál es la visión de futuro Que tiene Jovellanos? Pues la verdad Que de momento Vamos a seguir Como estamos Porque tuve Que eres alguno Sí Tuve una anécdota En el día de los inocentes Publiqué en redes sociales Porque yo soy del rincón De la victoria Y montamos Y que íbamos a montar uno Y tuvo mucha repercusión Pero de momento Vamos a seguir Pasito a pasito Con los pies en el suelo Y de momento Vamos con uno Que vamos bien Bueno, pero yo te noto a ti Que la idea ahí Estás buscando ya hasta locales Con la victoria Lo estaba, lo estaba buscando Pero de momento Vamos a seguir como estamos A mí vendría genial Porque mi pareja vive en Chilche Sí Y me vendría estupendo Ya no te pillamos cerca de tu casa Te pillamos cerca más o menos Pero el de Chilche Me pillan mucho mejor Muchas veces cojo Vengo con el coche Paro en la puerta Cojo las cosas Y le tiro para mi casa Oye, las patatas fritanas Estaban deliciosas Estaban riquísimas Bueno, pues la verdad Que ha sido un placer Tenerte aquí Es un placer esta patata Que nos la vamos a comer Chicos Que estás en analización Que esto lo vamos a compartir Eso es Que nos la vamos a comer solo Y preparando la bebidita Preparar las cositas El agua fantástica Este que tomamos El agua de misterio Para tomar nuestras patatas Muchísimas gracias No, el placer es mío Por invitarme al programa Y a ti por invitarnos A las patatas Y nada, visto A seguir alimentando bien a la gente Con buenos alimentos Con productos andaluces Y con gente Bueno, pues gente del campo Apoyando el campo Apoyando nuestra alimentación Pues nada Y para comer bueno y sano Ven a jovellano Ahí está Ahí está Una frase Una frase Para el rubio El rubio Toma nota Para comer bueno y sano Ven a jovellano Pues muchísimas gracias Gracias a vosotros Muchas gracias Vamos a poner un poquito de música Antes de irnos Con nuestra última invitada Nuestra reina De los astros De los planetas Del universo Que es Cati Fernández Pero antes Otra gran estrella De la música Es Kylie Minogue Ah, pues Martín Estoy cambiando A la cocina de casa Estoy cambiando A la cocina de casa Y ¿sabes con quién Lo estoy haciendo? Sí Con mi cocina.com Cocina.com Una maravilla, ¿eh? Eso De verdad, la recomiendo Eso Cocinas.com Patrocina este espacio Cocinas.com Una maravilla Igual que una maravilla Es tener Y finalizar nuestro programa De hoy Que ha sido estupendo Divertidísimo Y exquisitísimo Después de estas patatas Tan ricas Que nos ha traído Nuestro querido amigo Dejo Villanos Pues cerramos Con el mundo De las estrellas De los astros De lo que nos va a deparar Esta semana Esos signos del zodiaco Y que mejor De la mano De nuestra gran estrella Porque nuestra estrella Que la tenemos aquí Tenemos una estrella En el programa La tenemos aquí sentada Nuestra querida Cati Fernández Buenas noches Querida mía Buenas noches Es un placer Tenerte aquí Y estamos deseosos De saber Qué nos va a ocurrir Esta semana Con los signos del zodiaco Sí, pero hay que felicitar A los piscis Que han cumplido años En esta semana Mi hermano Pero los piscis En marzo también ¿No? Mi hermano En marzo Mi hermano Empezó el 20 de febrero Ah, qué bien, qué bien Hoy trae una malla Hoy no trae media No, que hace mucho viento Eso ¿Cómo le va a ir a los piscis? Ahora lo vamos a ver ¿No? Ahora lo vamos a ver Pero Primero felicitarlo Ajá Felicitarlo Y deciros Que la Casa de Urania Tiene un servicio Que es la lectura De Revolución Solar Que es un regalito Muy original Para hacerlo El día del cumplea Que es la Revolución Solar Para que nos escuchen en casa ¿Qué significa eso? La Casa de Urania Ahí lo ponemos Ahí lo tenemos Es como el día de tu cumpleaños ¿No? Que Es una orientación astrológica Para todo el año Para todo el año Desde el día de tu cumpleaños Hasta la siguiente fecha Hasta el siguiente cumpleaños Vale, vale Y ahora tiene Pues mira, un regalo estupendo Y un 15% Un regalo estupendo Ahí podemos ver Ahí, ¿no? Y si llamas diciendo Directamente por WhatsApp Si llamas diciendo Que te viene Oli A lo mejor te has gastado Un poquito más de descuento Es posible Es posible Esa es, ¿no? El teléfono Con un WhatsApp Llama ya Con contigo Y ahí El regalo estupendo Para los pifis Fíjate Es que es un buen regalo Muchos hacen eso que regalar Oye, pues regalar Una orientación solar Una revolución solar Y aparte con un descuento Te he regalado Una revolución solar Bueno, pues vamos a empezar Porque después del otro día El viernes pasado No nos dio tiempo Y ahora que te hemos puesto Te hemos puesto Como una casita ahí Y ahora tú vas hablando Y te vamos poniendo ¿No? Qué bien, qué maravilla Vamos a ir Porque si no, no nos da tiempo Bueno Eso es Venga Pues vamos Vamos con Aries Venga Olé Mi queridísimo Aries Tu alma gemela No anda lejos Tienes la oportunidad De crear afinidad Con una persona Que piensa como tú Ah Vale Tauro Tauro Da rienda suelta A tu curiosidad A cómo hacer distinto Con tu pareja Lo que no funciona No funciona Ya lo sabes Menos mal que No es Tauro Pero bueno Pues es ascendente Menos mal que no es Tauro Alfonso ¿Vosotros qué sois? Los chicos Alfonso ¿Tú qué eres? Aries Escorto Vale Podemos poner la imagen De Tauro en un lado Y la de ella en otro Vale Para que Venga Ahí perfecto Ahí perfecto Para que sepa con qué es ella Estupendo Vamos a Géminis Géminis Alaska Rafa Tal Tus temores son justificados Así que O esperas tranquilamente A que pase este momento Y te enfrentas a él O reaccionas Y te enfrentas a ello Con decisión La suerte hay que buscarla Ole Es verdad Es cierto Vamos con cáncer Yo Cáncer Y mi novio Ah si tú no eres mío Eso es buena gente De Julio ¿Tú? De Julio De Julio También Yo el 3 Pon compromiso Para ser la persona Súper dulce Que deseas ser Aunque esto te suponga Decir lo que no imaginas A una persona Que amas muchísimo Le harás mucho bien Aunque pueda resultar Desagradable Ese momento Mantén la calma Más vale Una vez colorado Que un ciento amarillo Oh Dios mío Oírse Sí Espera algo Un ciento uno Tv amarillo Eso eso Un ciento Tv Leo Leo Puedes conseguir bienestar material De muchas maneras inesperadas Sobre todo Gracias a la ayuda de la gente Ojo a las oportunidades Oh Virgo Virgo La estructura que has construido Quizás No sea tan fuerte Como tú crees Espera lo inesperado Te llevará a acabar Con algo Que viene haciéndote Daño Desde hace mucho tiempo Ahí queda Yo me llevo muy bien Con los Virgos Normalmente Libra 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 En este momento Solo te pasan Cosas positivas Hoy Abre las manos Para acogerlas Cuestión de percepción De tu manera de verlo Confía Ah mi madre A ver que está Recién saliendo De una operación De rodillas Está deprimida Está deprimida un poquillo No 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 pero Si está un poquito deprimida Porque quieras que nada El postoperatorio Siempre deprime Hay que adaptarse Hay que adaptarse Claro Pedisela Estaba viendo el programa Claro mami No te preocupes Que tu beca ha dicho Que nada Que todo positivo Que todo positivo Que todo bien Y que todo va a ir bien Luisa un besito Que te queremos Escorpión Sí Escorpión Tony Espérate Tony Tony o escorpión Tony Pues somos sexuales Tony 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 está atento Tiene sexualidad potente Pon calma Dedicación Y constancia En seguir creando Lo que te hace Enorgullecerte De ti mismo La calidad requiere tiempo Parte del camino Es darte cuenta De lo que vales Tony lo hemos estado hablando La calidad Tiene su tiempo Paciencia Que lo estás consiguiendo Está bien Tony Que cada vez En la tele Se nota tu talento Eso Es que está dando Una idea muy buena Aquí a esta televisión Pero que las cosas Tienen requieres O sea que ha acertado Y todo Sí ha acertado Porque lo hemos estado Totalmente Que todo lo que requiere Su paciencia Esta noche Se lo va a pasar Dice que va a salir Por ahí hasta De fiestas Eso Que bien Sagitario Sagitario soy yo Sagitario Sagitario Sé objetivo Valora los pros Y los contras En un asunto Que tienes entre manos Vale Es cierto Es cierto Estate alerta Para evitar A quien pretende Obstaculizarte Sigue el camino Que sabes Que tienes que seguir Que tienes entre manos ¿Qué? Porque tienes que ser objetivo Ha dicho que tienes Que intentar ser objetivo Hombre Ya te he dicho Y tú lo sabes además Que entre manos Es que dentro de un año Prácticamente Quiero cambiar de vida Muchas cosas Entonces no es fácil Y entre manos No vas a transicionar ¿No? ¿Qué? No vas a transicionar Pero tienes claro A dónde quieres ir Claro Pues ahí está el tema Es muy delicado el tema también Vale, vale Y es lo que tengo Entre manos Y lo que estoy viendo A ver si es Si es factible Si no Vale, vale Pero con tranquilidad Con reposo Eso Y sosiego Y disfrutándolo Y disfrutándolo También También Hay que disfrutarlo Venga, seguid Capricornio Capricornio Vas a conseguir Cualquier placer Que puedas imaginar Pide un deseo Ay Almaro es Capricornio Ay, qué bonito Ay, qué bonito Acuario Acuario somos los tres Un poquito, ¿no? Sí Sí Sigue lentamente Y con prudencia Si te fijas en los detalles Alcanzarás tu objetivo Yo me lo aplico Vale Claro Sí Sí Y Pisis Mi hermano, Nacho Y mi hermano José Ramón Qué fuerte que cosas Tenemos tú y yo en común ¿Qué? Los dos hermanos Tal Y ahora tu novio cáncer Qué coincidencia La vida es así Ya está El mismo programa Pisis Tu maricón Yo no sé ¿Qué? Que es Pascual Ah, Pascual, Pascual Pascual es Pisis También eres Pisis Venga ¿Y qué? Déjate aconsejar Por quien sabe más que tú En eso nuevo Que quieres hacer Será mucho más fácil Y rápido De lo que piensas Ole ¿Vale? Qué bien Alicia, ¿qué eras tú? Cáncer Cáncer también Bien, es cáncer también Pues nada Y nada Entonces por lo que he visto Por lo que he visto esta semana No hay nada El peor signo No creo que vaya Un signo que lo tenga Más negativo No, no, no Está todo como muy neutro Sí, sí No hay nada negativo Ni nada Algún ritual Que haya que tener cuidado O algo que te podamos hacer Sí, porque Sí, porque Pisis Es mucho de soñar Sí Y entonces Pues Pisis Nos dice a todos Sueña, sueña Y no dejes de soñar Que un día tu sueño Se hace realidad Ajá Pero claro Hay que planificarlo Si no, se queda en la imaginación El sueño Y eso Pues no llega a ningún sitio Entonces Yo personalmente Soy mucho de ritual Y el ritual es muy fácil Es simplemente Representar tu sueño Entonces tú escribas en un papel Pues lo que sueñas Lo que tú quieres Lo que deseas No En ese momento O que quieres O tu objetivo Para dentro de un año O alguna cosa Que quiere que te ocurra Eso Vale Y entonces Pues dedícate un tiempo Íntimo para ti De estar tú Pues con la vida Que es la que nos trae Las situaciones Y las circunstancias Pero alguna cosita Encendemos un incienso Ponemos una velita Ponemos una velita Ponemos el Escribe primero Eso no en un Exactamente Tú escribes en un papel Lo doblas Y lo guardas Bueno Lo pones allí encima Donde tú quieras Vale Lo que Con lo íntimo Que tú lo quieras Haces Enciende una velita Enciende un incienso Pones unas flores Del campo O lo que sea Flores frescas Y te abres a pedir Porque el cielo Es lo que te va a traer Las circunstancias Y las oportunidades Puedo pedir mucho Puedo pedir todo lo que quieras Lo que tú quieras Sí Vale Que después ya llegará Lo que sea Tienes una lista Tienes una listita De cosas Pero bueno Tampoco son cosas buenas Son cosas buenas Pero bueno Que cada uno Yo lo de la velita Sí lo hago Lo de la velita Lo hago Ah sí Sí lo de la velita Lo suelo poner Porque me relaja mucho También se le pide A algún santo Que puede ser lo mismo Muchas veces San Cayetano Yo no creo en los santos Para los santos estoy yo San Cayetano Que es el patrón De lo imposible ¿Cómo se llama? De lo afligido Y yo muchas veces Pues San Cayetano ¿Estás afligido tú? No Pues si tú no eres católico Tú no quieres No pero tú sabes Que soy de la tierra Se agarra uno Tú eres muy rara Mari Claro no Pero es que es verdad Que vivimos en Andalucía Y en Andalucía Se le pide mucho a las virgenes Se le pide mucho a los santos Es muy rara Y es un poco de ¿Puedes ser más católico Menos católicos? Ya ya Al final Hay también una tradición De pedirle Que también es una especie De también dar gratitud Yo se lo pido directamente a Dios Porque yo por ejemplo Yo sí creo en Dios Tú también creas en Dios Sí ¿Y tú? Yo también por supuesto Por supuesto Lo que pasa es que bueno Eres católica Eres protestante Yo no soy nada O soy nada O soy todo El Dios que tú quieres vivir Realmente Claro O sea una cosa es Dios Que puede entenderse De millones de formas Y otra cosa es ya La religión Que es la adaptación Cada uno lo interpreta Según lo humano Tú le pides a quien quiera Claro Llámale universo Llámale demiurgo Como decía Platón Que era Demiurgo Yo inclusive Yo hablo con Dios Por ejemplo Yo cuando tengo una situación Le digo Dios mío Ayúdame a entrar cosas Y te voy a decir Una cosa Y da la gracia también Que últimamente Últimamente No paro de darle Gracias a Dios Ay eso es buenísimo Mira cada vez Porque él me mandó También un post Que me encantó Y entonces Levantarme simplemente Y decir Dios mío Gracias Tengo vista Tengo bien Puedo caminar Tengo casa Puedo comer Tengo un trabajo Tengo amigos Tengo gente que me quiera ¿Qué más quieres Federico? Gracias Dios mío Por lo que tengo Y por como soy Muchas gracias Que el problema de la vida Que lo cotidiano del día a día Vamos a ponerlo aquí Que nos vamos en breve No sea Que lo cotidiano No sea Algo que nos amargue Porque realmente Lo amargante es decir Por menos que nos pase una enfermedad Que nos pueda impedir algo Que perdamos la visión Que tengamos un accidente Pero que En el trabajo No sé qué Qué reflexivo estás tú Es que piscis es eso Ah vale Es que piscis es El contacto Con lo más grande Con lo más grande Eso es La más grande La más grande es ella La más grande es Katy Katy Fernández Buenas noches Katy que viene Y nada Buenas noches Andalucía Que nos vamos Venga Encendé la velita Y encendé también Eso Y salir a las calles También hay que ser en las calles A relacionarse A conocer gente Y si tenéis sexo Con protección Exactamente También Porque hay que perder la cabeza Ah Feliz día de Andalucía Que es el miércoles Viva Andalucía Viva Andalucía Y viva Loli Y viva vosotros Y viva Un besito Que se os quiere Hasta la semana que viene Buenas noches Buenas noches Buenas noches Viva Andalucía Viva Andalucía Viva Andalucía